El mar adentro en Ibiza, España El jugador del Atlético de Madrid compartió algunas fotos de su romántica siesta en los brazos de su novia en una hermosa tarde de primavera. El jugador compartió el book de fotos en la que se muestra muy acaramelado con Tin y esto es él. Rodrigo de Paul le agregó a sus fotos un, mi amor, con el símbolo que usan para comunicarse por las redes con un corazón negro. Tin y reaccionó al posteo con una amorosa frase, hermosos quesos. El pasado mes de abril se cumplió un año desde que LAM publicó las primeras imágenes en las que aparecían Rodrigo de Paul y Tin y esto es el de la mano, aún de forma camuflada, por las playas de Ibiza. Tin y Rodrigo están de vacaciones con amigos y se muestran muy felices y gozando de su amor, el cual, al parecer, crece y se sostiene pese a las distancias y las vidas profesionales tan diferentes que llevan. Del otro lado del mundo, más exactamente en Playa del Carmen, México, está Camila Oms, expareja de Rodrigo de Paul y padre de sus dos hijos. La modelo disfruta de unas vacaciones en compañía de sus dos pequeños mientras Rodrigo de Paul pasa sus días de verano en Ibiza, con Tin y esto es el rodeados de amigos y hasta papás fritas, las cuales fueron muy apetecidas entre sus seguidores, incluyendo a Darío Barassi. Gracias por ver el video.